Vamos a hacerle el bautizo que hago. ¿Pero cómo es el bautizo? ¿Cómo se llama? Lo bautizamos al chiquito. Lo hicimos en el camión. Escribe como espalda. Pero lo tenemos que hacer en televisión nacional porque en el camión ya lo hicimos. Entonces queremos que toda la gente vea la bienvenida que le dimos a Memo Garza. Bueno, queríamos estos muchachos. La verdad, yo no participé. ¿Y de qué se trata esa bienvenida? Se llama carne. ¡Carne! ¿Le voy a dar carne? A las tres todos vamos a quitar carne a Memo. ¿Sale? Ok, ok. Una. Dos. Tres. ¡Carne a Memo! ¡Arriba! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Para que el tío nos presenta su nuevo sencillo!